A ver chicos hemos traído un invitado especial Ah esta grabando ya? Si 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 hemos traído un invitado especial Sigrimski Posen Buenas Que grande Posen Aqui esta Posen Es un crack del mundillo Míralo ahi esta Te veo un poco tenso no? Jugador si si A ver si vas a tener que pegarte una hostia no? Jugador de Isaac Sardones Ha venido hoy Muchisimas gracias tio Hoy tenemos un reto increíble de fútbol amigos De fútbol compañero Y estamos con Poketubers Con Poketubers Madre mia pero donde estan los pokémon? Donde estan los putos pokémon? Dejame hablar Perdona Y bueno vamos a hacer un reto de fútbol Que tampoco va a ser muy original Porque es un poco improvisado Pero que vamos a tener Tres retos en uno Uno va a ser super increible Otro tambien que es de penaltis y ya esta Y otro de crossbar challenge El que mas puntos lleve gana Y el que pierda que pasa? Mañana le tiramos a la playa El que pierda o no que se ponga en pompa Y le tenemos que dar un balonazo en el culo Yo quiero lo de la playa Si en verdad la playa Le enterramos la Le enterramos la cabeza en la arena tio La cabeza tampoco No la cabeza Si a la enterramos y que salga la cabeza Me iba a tirar en plan flamenco Bueno no flamenco no Como se llamará? Os explico el primer reto Me voy a meter el primer punto Madre mía que portero mas cano y mas malo por favor Bueno siguiente siguiente Tiene un punto Increible Como juega Podoyki Ay Podoyki la para hoy vos No ha sido no ha sido no ha entrado No ha entrado Ojo las canastas Madre mía hay Bertrand Donde vas flipao que tienes que tirar Quien te crees que eres aqui Ale te abrines Vale buenisima Te dejo que estás en el plasma Te falta el otro No lo te ha ganado Ah lo tengo que ganar Ahí esta venga va Pa eso no te llores tio Hazme caso ¡Goku! ¡Goku! ¡Came! ¡Game! ¡Venga! 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 ¡El otro! ¡Aquí! ¡Por qué te acabo el Camelis? ¡Aquí! 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 ¡Gabrón! ¡Aquí! ¡No es otra coño! Me toca y vamos a ver si podemos en este reto de fútbol intentar no quedar mal como siempre Venga dale caña, ahi esta Kameni, que se quita la camisa, que se quita la camisa, madre mía el bicho, madre mía el bicho Esto es espectacular, esto es espectacular boludo, esto es espectacular pero que esta haciendo 2 puntos y la mecánica de tiro, ahi bueno, dos puntitos, que el pelo haga un El baloncesto no es lo mío cabeza, lo mío es el fútbol y se ha demostrado Le toca a Chigrinski Rapovi Katiuska bro Katiuska Preparado Come on Cuidado Vale, vale, vale Que va, que va Vale Ojo, ojo que puede, que puede perder Que puede perder Te lleva al fútbol de cero Bueno Pero churras si me ha tirado desde ahí Me ha tirado bien, me ha tirado bien Pero si es más cerca de un tiro libre Vale, 1 a 1 1 punto Vamos al siguiente reto que son penaltis, vale Penaltis, siguiente reto Te me has olvidado una cosa De picha Métale ahí Hostia Espera, espera, espera que me llaman, que me llaman por el pinganillo No, no, no Joder, te apaitas con los Te apaitas con los Te apaitas con los ¡Veiciemil! Nooooo Es broma, en verdad, en verdad cinco En verdad cinco, cinco Fajó la boba ¡Halo! ¡Halo, hatero! ¡Halo! ¡Halo, hatero! ¡Halo! Me lo firma, ¿no? Qué parada increíble con genera, eh Vamos Vamos Música Tranquilo tío Me llamo pero Me feo cualquier cosa menos que vaya a llamar a la pelota Música 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 ¡Oh! ¡Hostia, no! Tengo que ir a por el Gery O sea, está a dos puntos Y es la primera vez que tengo la oportunidad De ganar un puto reto Puta dios de mierda No sirvo, tío, va a golpear ¿La has cortado? ¡Vamos de ver! ¡Empana! ¡Más corto, tío! ¡Cuidado, boleta! ¡Vásela por la masa! ¡Vásela, coño! ¡Mí cabrón! O sea, la masa... ¡Eres hastris, señor! No, cabrón, 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 cabrón ¡Se viene de hastris! ¡Cuidado, Raspumi! ¡Ay, mamá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Con la mirada! ¡Con la mirada! ¡Ve para con la mirada! ¡Qué puta zapatilla! ¡Este es el último! ¡Ve para ahí con la mirada, Eka! ¡Aquí está mal, quedan! ¡Qué pate! ¡Que son guapas! ¡Y mano selección! ¡Ah, niño! ¡Tampoco de esto! ¡No hay que mirar de ti! ¡Este, papá! ¡La manda a verte la lado! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vaya caballo! ¡Esta, mira por el lado! ¡Me matan! ¡Ya lleva tres puntos! ¡Vamos a por la última ronda ahora! Yo llevo cinco puntos en cabeza Gery lleva cuatro Cero lleva tres Y Rappo lleva tres Por lo tanto, los finales, un crossbar challenge Esto va por todos los cabezas ¿Cómo va? ¡Casi! Te la voy a colar Te la voy a meter En todo el larguero ¡Me cago en puta vida! ¡Vaya por rica! ¡Casi! En mi defensa está deshinchada Ojo que si falla este, yo gano el reto Si falla, gano el reto ¡Ahí está! ¡Dami tiene todas las de ganar! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No voy a ganar, pero... ¡Por favor, Rato, falla, lastro! Es la única oportunidad que tengo a ganar ¡Por favor, falla, lastro! ¡Vamos, hermano! ¡Ojo, puta! ¡Qué cabrón! ¡No, tío! ¡Amamala! ¡Qué cabrón! ¡Te queda un tiro! ¡Cuatro, cuatro vosotros dos! ¡Cuatro, yo, tres! ¡Qué cabrón, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! No le vas a dar ni una ¡Ni una! ¡A la primera! ¡Ahí está, venga! ¡Uy! O sea, ¿habéis cuatro, cuatro? No, cinco, cuatro, cuatro ¡Cinco, cuatro, cuatro! ¡Cinco, cuatro, cuatro! ¡Uf! ¡En verdad la presión que tiene esta mano! ¡Uy! Bueno, en verdad es igual, sí ¡Te veas, te veas listo, muerto! ¡Qué cabrón! Tengo que dar a una para obligar a hacer a que des todas ¡Va por vosotros! ¡En mano! ¡Va por vosotros! ¡Pomero para aquí! ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Bueno, ahora a ver si le damos en el culo porque tampoco es fácil hacer... No le damos hasta la portería para estar en el culo No le damos al larguero le damos a dar en el culo Eso pica mucho, eh Ya, pues no habéis perdido, no te jodes ¡Qué cabrón! ¡Ha firmado un contrato! ¡Bueno, ya sirve! ¡Ya sirve, ya sirve! ¡Ya sirve, ya sirve! ¡Ya sirve, ya! ¡Espero que es uno cada una más! ¡Sí, eh! Bueno, ahora chicos se acaba aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo es un reto pues bueno, ya sabéis que estoy en Barcelona entre comillas de vacaciones porque de vacaciones estoy siempre, ¿no? Digamos, pero... ¡Eh! Nada, chicos pero hoy, más todavía Espero que os haya gustado mucho este vídeo tenéis sus canales en la descripción pasaros porque son canales top y nada, chicos espero que os haya molado este vídeo dejad un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!